Permiso, señor gobernador, para iniciar el desfile militar. Está autorizado, señor. ¡Esta, tres! ¡Agrupación, más! ¡Escolta, Sargento, Mario Córdoba y Claudio Ruiz! Hacen su paso también, rindiendo, ¿no? En su paso frente al parque comisario, la grupa SOSCOL encuentra el subcomisario Carlos Rubén Hernández. Se encuentra como gente en la grupación el inspector en la sector Diaco Lanchino. El sujeto es el comisario general, comisario Carlos Rodríguez. La de dos. La continuación a Loaza, la bandera de guerra, la cual ha importado por el grupo de televisión año, Digo Arias, junto a su asociante y oficial, Rubén Rompino. Escoltas, la señor Vargas, Luciana Cancón. La carrera auxiliar en la seguridad pública. Es el Instituto de Educación Superior de Garantes de Nuevo Universitario, definitivamente del Ministerio de Gobierno de Justicia, actualmente en cargo del doctor Hugo Saute, vice-rector del Instituto de Seguridad Pública, el comisario general, el profesor Marcos Ocontorín, siendo su vice-rector, el comisario doctor Manuel de Vargas. La institución se dedica a la formación y capacitación de cuadros para los organismos de seguridad pública provincial, la zona policía de la provincia de Ciencias, de la policía de la provincia de Convoy, y desde el servicio peritenciario, y los habilita para acceder al grado de despegando superior. Al presente, este instituto funciona en su nueva sede, ubicada en la avenida forestal, el barrio Hacho de Barros, el departamento convenido, el cual lo iré inaugurado en la... Es el cuerpo guardia de infantería de la policía de la provincia de Convoy. También, actualmente defiende la división general de cuerpos especiales, hecho alterado, oficial ayudante José Manuel Chorolque, Coltas, Jorge Cargoso de 10 días, y previsión oficial inspector de Gordo Palacios. También, destina el cuerpo especial de operaciones policiales, de Ciencias, el coronado, y previsión oficial de la ciudad de Elio Cazón, cuerpo especial de operaciones policiales, Ciencias, retirado de puestos y funcionamientos, mediante resolución 14, del 18 de septiembre del año 1990. En su paso y personal, del servicio peritenciario de la provincia de Convoy, actualmente se encuentra el jefe de servicio, del terminal Martín Tapia, cuando usa la bandera nacional, del servicio peritenciario de los dos penores, a cargo del subacultor, Guías Torres. La segunda sección, compuesta por el personal subalterno, del establecido peritenciario, del mandario del subacultor, auxiliar Alejandro Canche. También hace su paso, se dirán que de la Federación Caucho-Jugueña, el día de la bandera argentina, fue creada el 15 de julio de 1981, los hombres y mujeres, que también supieron derramar la sangre, de parte independencia, y la libertad de nuestra querida nación, caucho-jugueños presentes, en este día de la bandera argentina, el presidente de la Federación Caucho-Jugueña, de fuerza de escandarte Alejandro Durán, de Uruguay, aportado por Elsa Tapia, el divino Canchi, los escoltas, y la libertad civil, aportado por Ricardo Raúl Mendoza, aportado por Margarita Ramírez, José Campos. También la panzana provincial, de Rita Lujan, eliana del base ideal, Ábalos.